El Halcón del Caribe El Halcón del Caribe El 4 de septiembre de 1648 el carguero español Concepción tras un violento huracán naufragó en los mares del Caribe con todo su cargamento de prisioneros destinado a la colonia de Esperanza en las Indias Occidentales algunos prisioneros pese a todo lograron alcanzar a nado la costa en las Indias Occidentales en las Indias Occidentales no nos hemos ahogado pero no hay mucha diferencia deja de gruñir pronto mataremos el hambre he reconocido el lugar estamos en Esperanza y las cadenas si nos ven así nos entregarán a los españoles todos las tendréis que arreglar incluso con ellas si es necesario el fuerte está allí detrás de esas rocas vamos seguidme ¿alguna novedad? todo tranquilo tres meses más y después adiós no os hagáis ilusiones si no mandan más forzados nada de repatriación ya quedamos pocos antes los indios y las fiebres ahora las fiebres y los forzados y si no mandasen esos presidiarios a tirar los árboles nunca saldríamos de aquí Isidro moveos vamos deprisa Isidro ¿Qué? Buen chico. Vamos. Me he cansado de tener... ¿Y esta Lolita, si decides casar? ¡De todo el ejército! ¿Y te lamentas? ¿Qué otra cosa quieres hacer en esta jungla maldita? ¡Vamos! ¡Dame la hacha! ¡Silencio! ¡Primero las cadenas! Pedrito, usa esto. ¡Ya! ¡Ya! ¡A la mano! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Cállate los pies! ¡Vamos! ¡Huyamos! ¡Nos matarán a todos! Sí, pueden matarnos. Pero les daremos trabajo. ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A las casas! Eh, Juan. Mira. Está bien. Son bonitos, pero son vestidos de mujer. He sido sastre. Sacaré un par de pantalones. ¡Arre! ¡Venga, arre! ¡Corre! ¡Eh, deja a esa bestia! ¿Es que quieres transportarnos la fruta al mercado? Escucha. ¿Qué nos importa? Llevaba soñando con pan desde hace tres meses. El pan estará bajo mi control. Os lo comeríais todo de una vez y moriríais de hambre. ¿Y quién eres tú para darme órdenes? ¿Sí? Dámelas tú entonces, si eres capaz. ¡Juan! ¡Juan! Vamos, ven aquí. He encontrado a otros prisioneros. Están aquí. ¡Socorro! Tienes razón. No podemos quedarnos aquí. La población se ha salvado casi toda. Ha huido al bosque. Tal vez tengan armas. Si encuentro a quien me las ha puesto, se las pondré incandescentes en el cuello. Solo necesito un barco. Un barco con cañones. Y toda esa gente hambrienta, con los brazos dispuestos a conquistar. Hay un barco cerca, el Santa Magdalena. A pocas millas de la isla. A la espera de que se levante el viento. ¿A quién pertenece? Es un galeón de la flota caribeña. ¿Seguro que sigue allí? Seguro. Ayer tarde, volviendo del trabajo, lo vimos desde la costa. Y el viento no se ha levantado todavía. ¿Hay botes para llegar hasta el barco? Todos los que quieras. Grandes y pequeños. Bien. Caeremos sobre ese galeón. El diablo nos ha ayudado hasta ahora. A por él, este es el momento. De acuerdo. Quiero pillar al Capitán Pinto y darle una lección. Hizo que me azotaran tres veces durante la travesía. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí todos! ¡Coged los víveres y armas que podáis! ¡Víveres todos los que encontréis! ¡Pero las armas todas! ¿Entendido? ¿A dónde vamos? Sí, ¿a dónde vamos? No hagas preguntas. Hemos encontrado un barco. ¡Dejad de quejaros! ¡Y moveos! ¡Tengo derecho a saberlo! Sí, escucha. Al mar. Allí estaremos seguros. ¡Vamos, seguidme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Malditos perros! ¡No han dejado ni una mujer! Nos vendría bien. Por lo menos una... Un momento. No es cierto. Os olvidáis de mí. ¡Eh, mírala! ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Me llamo Lolita. Si esos pudiesen hablar, os dirían quién soy yo. No pareces tener miedo. Me dan más miedo las mujeres que los hombres. Chicos, ya me he cansado de estar aquí. Me voy con vosotros. Ven. Todos quietos. Esta mujer me la quedo yo. Manuel... Una mujer entre 30 hombres no está bien. Todavía no hay un jefe entre nosotros que pueda decirme lo que está bien y lo que está mal. Bien. Dejemos ese problema para otro momento. Ahora tenemos una cuestión más urgente. La Santa Magdalena. ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Algo nuevo, Carlos? Nada. El viento como de costumbre. Nada. Ve a beber un trago. El Capitán Pinto está muy alegre esta noche. ¿Sigues perdiendo, Capitán Pinto? Lo que importa es ganar la batalla final. ¿No es verdad, Doña Sol? ¿Y si esta partida es la última para mí? Hay mucho camino que recorrer hasta la Habana. Es Matías. Buenas noches, Matías. Venid a ayudarme. Entre dos mujeres ya se siente hundido. ¿Y usted, Doña Mariquita, que no se conforma con medio hombre? Aunque sea medio. A nuestra salud. Y por la última batalla. ¿Ganada por quién? Por el amor, señoras. Por el amor. ¿Aún tienes ganas de gruñir? Yo sé de qué tengo ganas. Son mujeres buenas. Si mandase, yo las tiraría al mar con una bala de cañón atada al cuello. Nunca había visto a unos oficiales de a bordo perder la cabeza por cuatro fulanas. Pablo, querrás decir por cuatro, señoras. Por cuatro fulanas. Y el capitán es el peor de todos. Y el viento no se levanta. Si esto dura, este barco terminará peor que una taberna de Barcelona, amigo. El mar en calma nunca me ha gustado. ¿Tú prefieres la tempestad que llevó a Pique al Concepción? Prefiero tener las velas infladas y largarme. Las del Caribe son unas aguas que abrasan. ¡Qué aburrimiento! Irse a la cama y esperar al viento. ¿El aburrimiento de irse a la cama solo? Piense en el viento, capitán. Si dependiese de mí. Una vez estuvimos así veinte días. Ah, veinte días más aquí con usted, doña Sol. No tiene piedad de nosotras, capitán. Esta bonanza es peligrosa para nosotros. Nuestra inmovilidad representa un cebo para los barcos piratas. Los piratas, pero qué piratas. Quien conoce estos mares sabe a lo que me refiero. Ay, que la Virgen del Pilar nos proteja. Piratas, cuentos de hadas. ¿Y los barcos hundidos? Mala tripulación, peores oficiales y embrollos. Embrollos para ocultar a la Corte de Madrid los robos y las traiciones de gobernantes deshonestos. Pero hay pruebas, capitán, de que muchos aventureros... ¡Oh, madre de Dios! Bien, muy bien. Si de verdad existen esos piratas. Yo le pido al cielo que haga que me los encuentre para demostraros que basta con mi espada. Arica, el abanico. ¿Te meto el dedo en los ojos para que los abras? ¿Se ha puesto de mal humor? Ciertas historias me aburren. No estropear la alegría con conversaciones tan serias. La culpa es mía. Pido perdón y su permiso. ¿Jugamos a los dados, capitán Pinto? Claro. Ha perdido ya veinte doblones conmigo, Doña Sol. Se diría que Doña Sol es afortunada en amores. Y que yo, en cambio, no lo soy. ¿Cuánto es la apuesta? Una noche de amor. En todo caso, un día. Ya está amaneciendo. ¿Y usted, capitán, a cambio? Los veinte doblones perdidos los duplico. De acuerdo. ¿Ganará o perderá? O alguien tendrá que mantener en pie al capitán en cuanto desembarque en La Habana. Ocho. Ahora le toca a usted, Doña Sol. Por favor. Siete. He ganado, Doña Sol. He ganado. Y ahora... Y ahora, Doña Sol. Lo habéis oído todos. Una noche de amor. Siete. Solo una noche de amor. Eso es. Arica, levántate. Me ha costado cincuenta reales de oro. Aquí están para su noche de amor, Capitán Pinto. Es usted lista, Doña Sol. De acuerdo. Una esclava. Ven aquí. Detente, gatita. Detente. Ven aquí. Ven, gatita. Deja que te acaricie el pelo. He ganado y tengo derecho. No, por favor, no. Perra. Pagarán por esto. Veinte latigazos, pero bien dados. De los hombros a los costados. Pediré refrescos para completar el espectáculo. Matías. Controle usted. Perdóneme, pero no me gustan estas cosas. Vamos, ¿a qué esperas? No, piedad, no. Dale, latigazos. ¡Vamos! Oh, no, por favor, no. Capitán Pinto, ¿se acuerda de mí? Capitán Pinto, soy Manuel García. Asquerosa rata. No te muevas. Espérame aquí. Pribón, te volveré a poner cadenas. Ríndete. Es inútil que te resistas. Al pensar que tenía que haberme embarcado hace una semana. Si les ofrecemos las joyas, ¿crees que nos llevarán a la esperanza? Creo que les deberás dar más cosas. Bendita Virgen del Pilar, protégenos. Le ordeno que abandone la nave y que devuelva las armas a mis hombres. Si no quiere que su majestad... Mándanos a su majestad y le retendremos como a ti. No es una manada de ratas. Os conozco bien. Yo también te conozco bien. Pregúntaselo a mi espalda. Todavía tengo las marcas. Vamos, llevemos la carga al puente. Tenemos que partir. ¿Quién comprueba la carga? Yo me ocuparé. Yo me ocuparé de esta gente. Y del señor capitán. ¡Bribón! Pedrito, los prisioneros a la bodega menos los que decidan quedarse con nosotros. ¡Vamos! ¡Malditos! ¡Alejadito de aquí! ¡Este para mí! ¡Esta mi parte! ¡Esta mi parte! Toda la carga valdrá alrededor de 35.000 doblones de oro. Un buen negocio, ¿os parece? No estoy seguro. Lo sabré cuando lo vendamos. ¿Cuántos barriles de ron pueden comprarse con 35.000 doblones? Eh, vamos a visitar el Santa Bárbara. Los cañones y las municiones me interesan más. ¡Vamos! ¡Eres un perro! Dentro de poco el perro lo serás tú. Quiero ver cómo ladras, tratado con esto. Pronto colgarás del palo mayor. ¡Maldito! Pero tú no llegarás a tiempo para verme. ¡Deprisa! Muertos y heridos al mar. El puente me gusta limpio. Oye, deja que te hable a solas. Te puedo decir algo que te hará cambiar de idea. Escúchame. ¿Recuerdas la primera vez que me hiciste azotar, perro? ¿Qué rabia me ha dado siempre sacar a tuya limpia, sonriente, cuando yo gritaba bajo el látigo? Ahora tu cara cambiará, capitán. No se ha terminado todo, capitán perro. Ahora vas a ladrar. ¡No! ¡Basta! ¡No! Tenemos las provisiones de carne salada y agua dulce. ¿Para cuánto tiempo? Quince días. ¿Hay otro puerto? El sitio mejor y más seguro es Curacao. ¿Qué pasa? ¿Me escuchas, capitán? Mientras que en tu cuerpo quede una partícula de piensana, probarás mi cuchillo. Así. ¡Manuel! ¡Detente! Di la orden de llevar a los prisioneros a la bodega. Caramba, señor. Se me había olvidado. Mis órdenes deben ser respetadas. Recuérdalo, Manuel. ¿Quién te ha dado la autoridad de impartir órdenes? Hasta que seas elegido jefe, somos todos iguales. Yo cuento como tú. Tú, desátale. Los que me quieran al mando de la nave, a este lado. Aquí los que me elijan a mí. Bien. Asumo el mando de esta nave. La gente ha escogido. Puede ser mi segundo si quieres. Nuestros botines serán tan grandes como para hacernos ricos todos. ¿Qué dices? ¡El viento ha vuelto! Manuel, Pedrito, ¡vamos todos a sus puestos! ¡Izad las velas! ¡Deprisa, Manuel! ¡Izad la bandera! ¿Qué quieres? Nada, jefe. Soy tu esclava. ¡Que la fortuna del mar nos asista! ¿Podemos fiarnos de desembarcar en Curacao? Sí, se lo garantizo. Además, conozco gente que puede comprar la mercancía. ¿Cuándo tiramos al mar a los prisioneros de la bodega? No voy a matarlos. Huirán en el primer atraco y nos denunciarán. Serán testigos contra nosotros. Solo asesino cuando es necesario. En cuanto a las pruebas contra nosotros, basta con esa bandera. ¿Entonces? Les abandonaremos a su destino sobre una barca. En cuanto estemos en alta mar, con agua y víveres. Toma esto. ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? Me fío de ti. Tendrás en tu poder todas las llaves. No le des nada a nadie sin mi orden. Bien, capitán. Ah. Entre los prisioneros hay heridos. Dales un poco de ron para que se repongan. ¿Por qué no estás con las otras? Ahora estoy con mi dueño. Ya no tienes ningún dueño. El capitán te ha liberado. Mi dueño es él, el capitán. Hemos sido tiradas a la chusma como unas prostitutas. Pagaréis esta ofensa. La ley de su majestad castiga ciertos delitos con la muerte. Señoras. La ley que nosotros respetamos es diferente. No podía quitarles una buena ocasión a mis hombres. Llévenos a tierra enseguida. Basta. No quiero quedarme aquí. ¡Silencio! Soy el capitán y a bordo mando solo yo. Soy un caballero. Si os gusta, como si no. Ya estamos en alta mar. Beata, virgen del pilar. ¿Y ahora? ¿Queréis que os abandones sobre una chalupa? ¿Con un poco de agua y de víveres? ¿O preferís quedaros con nosotros, compartir los peligros y nuestras aventuras? ¿Con todos esos hombres? Podría dejaros en la chusma como ya ha ocurrido. No tenga piedad de nosotras, si tiene alguna hermana. Tenía dos. Y los soldados de su majestad las asesinaron. Yo seré más generoso. Dejaré que cada una de vosotras elija entre mi gente al hombre que prefiera. Mis muchachos no son peores que los caballeros de Madrid. Agua. Un poco de agua, por favor. Traed los pan. Un baño de sal. Estoy herido. ¡Sinuna advenida! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Socorro, que alguien me ayude! ¡Ábrame! ¡Por caridad! ¡Ábrame! Hace dos días que no me dan de beber, sola, sin aire. Bebé, te hará bien. Así. ¿Cómo te llamas? Flora. ¿Quién te ha encerrado aquí, Flora? El Capitán. En Santo Domingo mi ama me regaló a él. Me apartaron de mi madre. La azotaron porque se rebelaba. Vuelve a cerrar. Si nos descubren, nos azotarán a los dos. El Capitán es malvado. A tu amo se lo han comido los tiburones. Ahora la nave es nuestra. Ya nadie te hará daño. ¿Puedo salir? ¿Me quitaréis las cadenas? Sí, vamos. Ayúdame. Estoy agotada. ¿Cómo te llamas? Pedrito. ¿Por qué te castigó así, tu amo? Porque me tiré al mar para morir. ¡Senta cielo! Nos habíamos olvidado de esta. Si no la llegó a irse, habría muerto de hambre y de sed. Llévala al puente. ¡Deprisa! Que la dé el aire. ¡Senta cielo! ¡Senta cielo! Te he preparado café. Está ahí, amo. No me llames amo. Tú no eres esclava ni mía ni de nadie. ¿Y si yo lo deseara? Aquí a bordo solo doy órdenes yo. Vete. ¿Dónde vas a dormir? En la despensa. Hay unos sacos vacíos. Son muy blandos. No quiero. Con tantos hombres a bordo dormirás aquí. Pero... tú tienes que descansar. ¿Estás cansado? Te ordeno que duermas aquí. Soy el amo, ¿no? Lo has dicho tú. Y después quiero un vestido de brocado de flandes y una capa de terciopelo de Florencia, adornada con cibelina. Y además quiero... Además quiero que hagas lo que yo diga, si no te ataré desnuda a la verga para que se te refresquen las ideas. Mala bestia. Si no me tuvieses a mí. Dentro de poco estaremos en Curaçao. Allí podremos vender el botín y comprar víveres y municiones. De acuerdo, Pablo. ¡Curaçao! ¡Es Curaçao! ¡Manuel! ¡Manuel! ¿No comprendes que un imbécil con un bastón se podría apoderar de la nave con lo borrachos que estamos? ¡Despiértalos! ¡Vamos! ¡Todos a sus puestos! ¡Suscríbete al canal! Te he dicho que duermas aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la isla que os dije. No quiero quedarme sola. Tengo miedo. Volveré pronto y te traeré unos brillantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel, te he ordenado que mandes a Tierra también a Lolita. Yo me quiero quedar. Sé cómo acabará esto. Mi parte del botín no me la llevarás nunca allí. No te pongas así, capitán. Yo también tengo derecho. ¡Qué derecho! ¡Vamos! ¡Habla! Ahí está. En esta isla estaréis cómodas. Estaba mejor a bordo. Y para dormir. Hierba seca y mantas. Estaréis bien. Vamos, deprisa. Colocad las cosas. Tenemos que zarpar. Tenéis abundantes víveres, pedernal y armas. Además, volveremos pronto con un diluvio de riquezas. ¡Eh! Déjate de historias. Dentro de una hora tenemos que zarpar. ¡Nave a Estribón! Un galeón español. ¡Arriad la bandera! ¡Izad la española! ¡Todos a los puestos de combate! ¡Vamos! ¡Rafael, los cañones en batería! ¡Listos para disparar! ¡No disparéis hasta que dé la orden! Es el Santa Magdalena, lo reconozco. Forma parte de la flota de las Antillas. ¿Quiere mirar, Doña María? Sí. ¿Lo habrá mandado mi tío a nuestro encuentro? Una ocurrencia gentil del virrey. De verdad se merece una escolta real, Doña María. ¡Los garcios de abordaje! ¡Los garcios de abordaje! ¡Los garcios de abordaje! ¡Sel dirección! ¡Los garcios de abordaje! ¡Los garcios de abordaje! ¡Los garcios de abordaje! No has desembarcado con los demás. ¿Por qué? Hace dos días que estoy aquí. Si te dejo, ¿qué harás? Bien. Escóndete y no te muevas aunque sientas el fin del mundo. ¿Entendido? ¡Ahora la bandera pirata! ¿Piratas? ¡Cargad las piezas! ¡Todos a los puestos de combate! Doña María, no tenga miedo. Es una aventura que podré contar, ¿no? Cierto, Doña María. Y nos tendremos que llevar algún patán colgado de la verga. Encierres en su camarote y esté tranquila. Bien, como quiera. ¡Listos para disparar! ¡A la cuenta! ¡ConsICA! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para disparar! ¡Listos para el abordaje! ¡A ellos! ¡Listos para el video! ¡Listos para el video! ¡Listos para el video! ¡Pablo, cuidado! ¡Listos para el video! 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 atacar al enemigo desde el mar. Esto impediría a los ingleses una eficaz en retirada. Señores, ocúpense de preparar todo lo necesario. A usted, don Pedro, le será confiada la defensa de la ciudad. El almirante Fernández asumirá en persona el mando de las operaciones. No, no es sencillamente una locura. Perdón, excelencia, pero no lograría siquiera desembarcar a sus soldados. Toda la flota británica cruza el mar de las Antillas y nuestras naves no podrán estar aquí antes de dos meses. ¿Qué me aconseja hacer entonces? ¿Volver la espalda al enemigo, eh? Y encerrarnos como ratones en Santa Cruz acabarían tarde o temprano por asaltarnos y nosotros estaremos perdidos. No estoy sugiriendo que huyáis, sino que cambiéis de táctica. Atacaremos al enemigo por sorpresa, en tierra firme. No, capitán. Ya he examinado esa posibilidad y he tenido que descartarla. Nuestros soldados no están en condiciones de cruzar esas zonas tan salvajes. No estaba pensando en nuestros soldados. ¿Qué quiere decir? Necesitamos hombres que conozcan esa jungla palmo a palmo. Hombres acostumbrados a la guerrilla y a la emboscada, capaces de enfrentarse a un enemigo tres veces superior, sin el engorro de pesados armamentos. ¿Y dónde piensa encontrar a esos superhombres? Allí, en el mar. En algún punto de la costa. Listos para combatir contra cualquier enemigo que les prometa un botín atractivo. ¿Quiere decir Juan Olivares? Efectivamente, me refiero a él y a sus hombres. Unos piratas. Es inaudito. Espere antes de juzgar. Olivares es un mercenario. Su única bandera es el oro allí donde lo encuentre. Estoy seguro de que ofreciéndole a él y a sus hombres unas determinadas ventajas, conseguiré convencerle de que se una a nosotros. Pero es absurdo. Eso es ridículo, capitán. ¿Se da cuenta perfectamente de lo que me está proponiendo? Piénselo, excelencia. Es nuestra única posibilidad. Escuche mi consejo. Regrese a Santa Cruz y déjeme el mando de esta nave. Estoy seguro de que saldrá bien. ¡Cállese, capitán! Nunca permitiré que la corona española se asocie con unos vulgares piratas. Hoy no me sale ni una. ¿Por qué no sonríes, Arica? Eres bella y ahora eres libre. Deberías ser feliz. La libertad no me ha servido. Soy más esclava que antes. Mi amo no me tiene en cuenta y no comprende que mi corazón... ¿El capitán no te ama? No, le amo yo. Vete al infierno. Estoy harto de jugar. No se ve ni la sombra de una nave. No se ve nada. Estamos aquí marchitándonos como unos berluzos al sol. Y os seguiréis marchitando. ¿Qué esperáis? ¿Que los españoles nos estén esperando con los brazos abiertos? ¿O que vengan hacia nosotros para que les limpiemos? Tiene razón. ¿A qué estamos esperando? ¿A dónde nos lleva esta nave? Sé lo mismo que vosotros si estoy harto. Estamos lejos de tierra y los víveres se escasean. Hay que hacer algo. Lo obtenido hasta ahora es nada. Quería muchas joyas y en cambio... ¿Qué podemos hacer? Nada. Si os estáis callados y quietos como unas ovejas. Un jefe que os guíe es lo que necesitáis. Tienes razón. Bien dicho, Manuel. Un jefe llamado Manuel. ¿O tal vez he entendido mal? Hay uno que manda aquí. ¿Comprendido? ¡Barco a la vista! ¡Nave a estribor! ¿Qué diablos significa? Que los hombres estén preparados para el abordaje. ¿Qué están haciendo en esa nave? ¿Por qué no disparan? ¡Vamos, baja! Y que los hombres estén preparados con los garfios. ¡Deprisa! ¡Amainad las velas! ¡Preparados para el abordaje! ¡Al abordaje! ¡Adelante! ¡Eh, tú! ¿Por qué no peleas? ¿A dónde vas a nave? ¿Te decides a responder? ¡Quieto! ¡Déjalo! ¡Quietos todos! ¡Escuchadme! ¡Esperad aquí! ¡Y que nadie se mueva sin mi orden! ¿Por qué no os movéis? ¿Qué hacéis? ¿Estáis locos? ¡Levantaos y luchad! ¡Vamos! Os esperaba, Olivares ¿Ah, sí? ¿Por qué? No es una trampa Se lo aseguro Bueno Si se trata de una broma pesada Se va a acordar Esté tranquilo Tenía que hablarle Y este era el único modo de comunicarme con usted ¿Qué es lo que quiere? Siéntese No confío en vos ¿Qué os proponéis? Estoy aquí para haceros una proposición Puede resultaros un negocio ventajoso Oiga, a mí no me interesan los negocios, capitán Todo lo que me gusta lo cojo ¿Y si os hiciese una oferta Superior a los botines que habéis logrado hasta ahora? ¡Ah, dése prisa! No me gustan los discursos Mis hombres están esperando Se trata de los ingleses Han desembarcado al norte de Santa Cruz Hay que atacarles por la espalda Desde la jungla Antes de que puedan cerrar la ciudad También por el mar Entonces ¿Qué quiere de mí? Sus hombres son los únicos que están capacitados para atravesar la jungla ¿Ir contra los ingleses? Solo tiene que decirme su precio El virrey necesita un aliado y quiere comprarme ¿No es eso? Bueno El precio es... Diez mil piezas de plata Y un galón de ron para cada uno de mis hombres Está bien Me seguiréis hasta Santa Cruz Un momento Aún no he aceptado ¿Cómo cumplirá el trato? Tenéis la palabra del virrey Y además me tenéis a mí y a mis hombres como rehenes Acepto Pero con una condición Quiero ser recibido en Santa Cruz Con todos los honores y el máximo respeto Y lo solicito también Para todos mis hombres Tenéis mi palabra Los míos permanecerán en esta nave Y si esto es una trampa Os costará la vida Ah Y antes de dirigirnos a Santa Cruz Pasaremos por mi isla Quiero que mi gente se presente a mi aliado Dignamente Hasta la vista Sois una manada de idiotas Os estáis metiendo directos en la boca del lobo Y os reís como rameras borrachas ¿No os dais cuenta de que es una trampa? ¿Creéis que serían capaces de cogernos en el mar? Allá abajo es donde nos quieren En su madriguera Hemos hecho un pacto ¿Y tú crees en los pactos de los españoles? Es todo un truco Os daréis cuenta en tierra Juan no se dejará meter en el saco de un español Él sabe lo que quiere Eres un ingenuo como todos los otros Ese hombre nos lleva al matadero Él sabe lo que hace Lo tuyo asucia envidia Para que te arrepientas de lo que has dicho ¡Manuel! Estate quieto Dejen paz a los hombres Esta es la última vez que te lo advierto ¡Tierra a la vista! ¡Es Santa Cruz! ¡Todos a vuestros puestos! ¡Todos a vuestros puestos! Señores El Capitán Juan Rodrigo Olivares Capitán Su Excelencia El Virrey de Santa Cruz Doña María de Lara y Sandovel Sobrina de Su Excelencia Y Don Pedro de Alicante Jefe de los Servicios de Seguridad de la Corona Mis hombres Y sus mujeres Señor Olivares Señor Olivares El Capitán Esteban Me ha comunicado las condiciones En las cuales aceptaréis Nuestra proposición de alianza Contra los ingleses En efecto Excelencia Dadas nuestras Relaciones Creo que mis condiciones Son razonables El Capitán Olivares Quiere darnos tal vez A entender Que podrían existir Condiciones distintas A las que nos han impuesto Con el permiso De vuestra Excelencia No creo que sea útil Que nos alarguemos En su posición El Capitán Esteban Tiene razón Señor Olivares Acepto vuestras condiciones Estaba seguro Bien Discutiréis con el Capitán Esteban El plan de ataque Vuestros zapatos Son muy elegantes ¿Vienen de España? Considero Cerrado el pacto Pretendo celebrar Dignamente Nuestro acuerdo Esta noche Seréis mi huésped En palacio Allí estaré Eh tú Trae más vino ¿Quieres? Trae vaca la comida Capitán Olivares Es la primera vez Que viene Santa Cruz La primera Pero no la última Es una ciudad Muy rica Perdona Señor Olivares ¿Sois español? Quizás Pero sus padres No los conozco Señores Les anuncio Que dentro de poco Llegará desde Italia Una compañía de célebres actores No recuerdo sus nombres Es verdad Lo he oído decir yo también Creo que han actuado en la corte En Madrid Y también en París Dicen que son extraordinarios Dicen que son extraordinarios Y que actúan muy bien Especialmente los actores Cómicos Y he oído también Bien Eh tú ¿A qué esperas para ser mimos? ¿Quieres hacernos morir de hambre? ¡Vamos! ¿Por qué no comes, Sal? No haces más que beber esta noche No tengo hambre Y además no es justo Porque tiene que estar él ahí Entre los señores Y nosotros en cambio Aquí abajo Como unos animales ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué harías tú Entre esos cursis? Tú eres un hombre Un verdadero hombre Por eso me gustas Vamos, venga No lo pienses más Me gustaría tener una casa pequeña En medio de un jardín como este ¡Gracias! 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 Cuando te vi, doña María, fue una sorpresa encontrarte aquí. ¿Una sorpresa desagradable? No, al contrario. Solo que no podía imaginármelo. Yo tampoco me habría imaginado veros aquí. ¿Y os disgusta? ¿Os interesa la respuesta? Quería deciros algo. Pero para mí es difícil hablaros correctamente. Os lo ruego, soy extremadamente curiosa. Bien, se trata de cuando abordamos vuestra nave. Tal vez yo haya sido muy, muy violento. Ya no tiene importancia. ¿Qué os parece ese payaso? Cuatro curioso. ¿Qué os estaba susurrando ese preso de galera? ¿Estáis celosos, don Pedro? Vuestro tío no debió permitirlo. Preferiría verme bailar con un oficial inglés. ¿Es verdad que les cortáis las orejas a vuestros prisioneros? Sí, es verdad. Nos hacemos unos collares para acordarnos los del cuello. Aquí tengo precisamente un par. ¡Ah! 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 ¿Por qué os habéis alejado? Es que creéis que soy idiota. No habéis visto cómo me miraban. ¿Y qué os importan ellos? Son unas marionetas. Lo sé, pero no me gusta sentirme ridículo. Mi sitio no está aquí. Está entre mis hombres. Capitanos, lo ruego. Yo... Perdón, ahora me tengo que marchar. Por favor, no, Juan. Para mí no seréis nunca ridículo. ¿Qué haces aquí? Sería mejor entrar. Podríamos coger frío. ¡Ah! ¡He aquí al gran capitán! No te dignas a comer con nosotros los plebeyos. ¿O no es verdad? Ahora basta. Ya está bien. Volvamos a bordo. ¿Qué te pasa? Es el final, Manuel. ¡He dicho basta! ¡Todos a bordo! ¡Vamos, moveos! ¡Habéis oído vosotros! ¡A bordo! ¡Y deprisa! ¡Ve, Narika! ¿Qué te pasa? Creía que al ser libre sería feliz. ¿Qué ocurre? ¡No lo consigo! ¡Nada de historias! ¿Habéis escuchado lo que ha dicho el capitán? A partir de hoy la limpieza personal de la tripulación. ¡Vamos, lavaos bien! ¡Incluso detrás de las orejas! Y yo digo, ¿se ha visto alguna vez cosa semejante? Al capitán le ha pasado algo en el cerebro. ¡Callaos y lavaos! Hablo también por ti, ¿entendido? ¡De acuerdo! Es por esa mujer por lo que lo haces, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Responde! Es una señora. Quiere a un hombre elegante. No hables de ella de ese modo. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¿Quieres callarte, Arica? ¡Este es el resultado! ¡Nos vendió a los españoles! ¡Eso es lo que ha hecho! ¡Revelaos! ¡Reclamad vuestros derechos! Es cierto. Tenemos que hacer algo. ¿Qué ocurre aquí? Los hombres se niegan a luchar con los españoles. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Los hombres o tú? Manuel. Te he soportado demasiado tiempo. ¡Ahora basta! Te ordeno que abandones esta nave. ¡Vete! Lolita, tienes que elegir. O él... O nosotros. Este es el mapa de la zona. ¿Cuál va a ser tu plan? Haremos exactamente lo que los ingleses nos esperan. Cruzaremos la jungla en esta dirección. Bien. Caramba, ya no podía más. Nos ocuparemos nosotras. Descansa. Vamos. Disinar. Antes, pas de tu plan. Vivoame, la jungla. Nosальных teñados. Bu contains dweltos fl accordance. Ent기들을 bor siinä. No. Acab backing baos. Y además muchas Velas... En mihatún viene aquí. ¡Vamos, adelante! ¡Karatake! ¡Pedrito! 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 ¡Flora! ¡Regresa! ¡Flora! ¡Pedrito! 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 ¡Flora! ¡Te quiero! ¡Pedrito! En nombre de su majestad deseo darle las gracias por la contribución que ofreció usted a nuestra causa contra los ingleses. Además ordenaré que se le entregue inmediatamente el premio pactado. Y también debo informarle de su inmunidad improrrogablemente a la medianoche de mañana. Después, usted y sus hombres deberán mantenerse fuera de las aguas territoriales españolas. En caso contrario, me veré obligado a consideraros como lo que en realidad sois, unos bandidos. Juan. Excelencia, no he olvidado las condiciones del acuerdo. De hecho, me voy de buen grado para siempre. Ahora, nos hemos entendido. Adiós, señores. ¡Pirata descarado! ¿Dónde estabais, don Pedro, mientras ese hombre arriesgaba su vida por nuestro país? Señores, os ruego. Ha sido pagado por lo que hizo. No lo hizo de balde. Excelencia, os aconsejo que mandéis a arrestar a esos piratas antes de que salgan del puerto de Santa Cruz. Eso sería traicionarle. ¿Vos haríais una cosa serjante? Capitán Esteban, olvidáis que yo soy aquí la suprema autoridad. He dado mi palabra y pretendo mantenerla. Olivares abandonará Santa Cruz sin molestarle. Es mi voluntad. Capitán Olivares. No parecéis estar muy satisfechos por la victoria. Si no hubiese sido por vos, estaríamos todos en manos de los ingleses. Es extraño. Alguien se dio cuenta. No estéis tristes, comprenderles. Hasta hace unos días erais un enemigo. Perdóneme. Juan. ¿Me llamáis? ¿Qué queréis de un pirata? No, Juan. Sois diferente. No me seguirían si no fuera como ellos. No, Juan. No estáis destinados a asesinar como ellos. Esa es la vida de un pirata. La elegí y me gusta. Pero es una equivocación vivir así. Dejad a los piratas. ¿Por qué? ¿Hay diferencia? ¿Creéis que cambiando de bandera las cosas serían más justas? Los españoles y los ingleses luchan por sus intereses, yo por el mío. Pero esta vez habéis combatido por nosotros. Sí. Porque el precio era alto. De todos modos, no volverá a ocurrir. ¿Por qué? La voluntad de un hombre puede hacer mucho. Depende de vos. No depende de mí. Vos lo sabéis. ¿Recordáis aquella noche en el baile? Estuve ridículo. Hice el payaso. Nuestros mundos son diferentes. Y vos lo tenéis que entender. Sois tan hermosa. Lo comprendí. Y me ocurrió desde el mismo momento en que os vi. Que, Juan. Que os amo. Y... Que todo esto es inútil. Que todo esto es lo que puedo dar a día. ¿Y esto? Que todo esto es lo que te quiero decir. Hay que ver... Que te la puedo dar a día, como ruining la lámula. Que otro asistente. Es muy importante. Juan, Juan Juan, te he buscado por todas partes Dime, ¿me encuentras guapa con este chal? Un poco Ven, Juan, vamos a ver los fuegos Déjame Estaré cerca de ti, muy cerca Déjame en paz Si tú sostienes que puedes entregarme a Juan Nolivares Atado de pies y manos, sin contravenir las órdenes del Virrey Así es No, no es posible Las calles de la ciudad están llenas de piratas En pocos instantes, Santa Cruz se transformaría en un infierno Dentro de algunas horas, los hombres de Juan estarán borrachos Bastará con tirar de la red ¿Y cuál es tu interés en todo este asunto? No os interesa Hablemos del vuestro Conozco una manera segura de ponerle las manos encima al tesoro de Juan Comprendo ¿Y qué quieres a cambio? Escuchadme Haré que Juan caiga en vuestras manos atraído por el cebo Y el cebo que le atraerá hasta nuestro arpón Nos indicará el camino que conduce a su tesoro Por todo esto, pido la mitad del botín La mitad del botín De acuerdo ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Arica 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 Arica, Juan está en peligro ¿Dónde está? Dime dónde está Por aquí, sígueme Allí Juan 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 Ah, se te ríe Ah 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No! Eres una estúpida obstinada, pero hablarás. Yo me ocuparé de que sueltes esa lengua. ¡Vamos! ¿Dónde esconde el botín Olivares? No lo sé. Os digo que no lo sé. No lo sé. Juan. Juan, por el amor del fiero. Al fin te encuentro. ¿Qué quieres? Es terrible, Juan. Se trata de Arica. Don Pedro la ha hecho arrestar. ¿A dónde la han llevado? Creo que al cuartel. Date prisa. ¡El nombre del rey de Teneos! ¡El diablo tu rey! ¡Llévame hasta la chica o te mato! ¡Habla, desgraciado! ¡Habla! ¡Arica! ¡Juan! ¡Juan! ¡Asqueroso gusano! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Cógedle! No puedo creerlo. No puede haber hecho tal cosa. Os lo ruego, Doña María. Pero esta es la realidad de los hechos. Los cuerpos de mis hombres están ahí para atestiguarlo. ¿Qué recomendáis entonces? Colgar a Olivares mañana al amanecer. No podéis hacerlo. Ha sido leal con vos. No olvidéis que de no haber sido por él, Santa Cruz estaría en manos de los ingleses. Capitán, os invito a la moderación. Las cuestiones de seguridad de la corona no son de su incumbencia. ¡Escuchad, esmerro! ¡Capitán! Comprendo vuestros sentimientos, pero vuestra conducta es injustificable. ¡Retiraos! Como vuestra excelencia desee. Don Pedro, considero cerrado el caso. Ocúpese del arresto de esos piratas. Será un placer, excelencia. ¡En nombre de su majestad estáis arrestados! ¡Aquí estáis arrestados! ¡Aquí estáis arrestados! ¡Aquí estáis arrestados! ¡Sí! ¿A dónde crees que va? ¡Dejame! Todo lo que tiene... ¡También va por ti, belleza! ¡Os he ayudado! ¡Pregántaselo a tu jefe! ¡Ven a decírselo tú! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Qué queréis? Quería haceros saber que no he tomado parte en este complot. ¿Qué importancia tiene? Tiene mucha para mí. Os parecerá absurdo, pero así es. ¿Habéis venido para decirme esto? Bueno, quería deciros que no he abandonado la esperanza de salvaros. ¿Salvarme? Abandonad la piratería. Hablaré con el virrey y tal vez logre convencerle. Creo que no le disgustaría tener entre sus oficiales a un valiente como vos. ¿Me estáis proponiendo que yo, Juan Olivares, abandone a mis hombres? ¡Nunca! Pero no podéis hacer nada por ellos mientras estéis encerrados aquí. Capitán, prefiero morir en esta celda antes que traicionarles. ¿Y no pensáis en quién sufriría por vuestra muerte? No vale la pena llorar por mí. Juan, aun en contra de vuestra voluntad os salvaré, y con vos a vuestros hombres. No creo que consigáis nada. De todos modos, gracias. Juan, tengo todavía algo que deciros. Doña María ha solicitado veros. Y yo se lo he impedido. Bien, bien. Hicisteis bien. ¿Queréis que le diga algo de vuestra parte? No a Doña María. Capitán, ¿puede hacerme un favor? ¿Cuál? A Rika. ¿Queréis decirle que quiero casarme con ella... al amanecer? Me ocuparé de ello personalmente. Os lo agradezco. Adiós, Juan. Adiós, Capitán. Eduardo. Adiós, Eduardo. Y así sea por los siglos de los siglos. Arrodillaos, hijos míos. ¿Quieres tú, Arica Margarita, unirte en matrimonio con el aquí presente Juan Rodrigo Olivares? Sí, quiero. ¿Y tú, Juan Rodrigo Olivares, quieres unirte en matrimonio con la presente Arica Margarita, según el rito de la Santa Iglesia Romana? Sí, quiero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Juan! ¡Oh, Juan! Adelante, date prisa. ¿Qué pasa? ¿Te he hecho una mano? ¡Los ingleses! ¡Vienen los ingleses! ¡Córtame las cuerdas de prisa! ¡Los ingleses! Y habrá que llevar estas órdenes a... ¿Pero qué es esto? ¿Qué creéis? No temáis. No he venido para mataros. ¿Oís esos cañones? ¿Los oís? Dentro de poco. Vuestra ciudad se verá reducida a un montón de ruinas humeantes. Vuestras naves ya arden en el puerto. Pero yo, Juan Rodrigo Olivares, os salparé. No salvará ese absurdo. ¿Cómo podríais...? Dejadle hablar, excelencia. Os lo ruego. ¿Qué haríais? Destruiré la flota inglesa en el puerto. No es posible. ¿Os dais cuenta de que...? Os lo probaré. Pero bajo una condición. ¿Cuál es? El perdón completo para todos mis hombres. Tendréis que admitirles en vuestra marina... y le daréis a cada uno de ellos... un premio de mil doblones de plata. Estas son mis condiciones. El capitán Esteban es testigo del pacto. Excelencia. Excelencia. Yo creo en este hombre. Aceptad su proposición. Está bien. Acepto. ¿Tengo tu palabra? Tienes mi palabra. Entonces movámonos. No hay tiempo que perder. ¡Deprisa con esas cajas! ¿Habéis oído? ¡Abrid esos malditos ojos! ¡Más deprisa, capitán! ¡Más deprisa! ¡Dos, prisa! ¡Adelante! ¡Vamos! Pero, ¿qué diablos que lo hace el capitán con tanta pólvora? ¿Y vosotros qué estáis haciendo? ¿Os dormís? ¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡Muévete, holgazán! ¡Eh, vosotros! ¡Izad las velas! ¡Ahora todos a tierra! ¿Qué hacéis ahí como idiotas? ¿No me escucháis? ¡Todos a tierra! ¡Os hablo también a vosotros! ¡A tierra! ¡Vamos! ¡La orden también es para ti! Pablo, va por ti también. ¡Espera! ¿Dónde está Arika? Estaba en el muelle. Hace un momento. Cuídala mucho, ¿quieres? Amigo. Adiós. ¡Soltad amarras! ¡Soltad amarras! ¡Vamos! ¡Soltad amarras! ¡Soltad amarras! ¡Gracias por ver el video! Fuera de aquí. ¿Has entendido? Mirad, parece desierta. No hay nadie a bordo. No comprendo. Si vuestra excelencia está de acuerdo, mandaría una andanada contra esa nave. Tontería, Randa. La marina inglesa no lucha contra los fantasmas y además eso no está dirigido hacia nosotros. ¿Qué hace ahí parado? ¿No tenéis ojos? ¡Habrá fuego inmediatamente! Sí, excelencia. Segunda batería. 10 grados a estribor. ¡Fuego! ¿Qué haces aquí? Por favor, Juan. No me regañes. No te enfades conmigo, por favor. ¿Estás loca? ¿Eso es lo que te pasa? ¡Estás loca! Mátame, Juan. Mátame si quieres, pero no te enfades conmigo. ¡Fuego, Randa! ¡Fuego! ¡Todos los cañones! ¡Fuego! ¡Fuego, Randa! ¡Fuego, Randa! ¡Fuego! ¡Fuego sin descanso, Randall! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!